ComunidadFeliz.mx es el software especializado para apoyar al administrador inmobiliario. Somos la mejor herramienta de administración de edificios y condominios que actualmente existe en Latinoamérica. Constantemente estamos desarrollando nuevas funcionalidades y actualizaciones para así poder adaptarnos a todas tus necesidades. En ComunidadFeliz.mx buscamos integrar en una sola aplicación al administrador y al residente. Es por eso que a través de nuestra plataforma los residentes también pueden ver sus cuotas de mantenimiento, reservas de áreas comunes del edificio, recibir información constante de los cambios que pueda tener el edificio y mensajes de utilidad pública. ¡Seamos socios! ¡Te esperamos!